Cómo participar en nuestro curso gratuito temporada septiembre 2024? Lo que vamos a hacer es presionar el link que aparece en la descripción de nuestro video y este nos llevará directamente a nuestro WhatsApp automatizado. Escribimos la palabra curso gratis, la enviamos y el sistema nos responde con una confirmación en donde nos invita a hacer el registro presionando el botón continuar. Al presionar el botón continuar nos envía entonces que debemos colocar nuestro primer nombre y primer apellido. Lo colocamos, lo escribimos y luego nuevamente presionamos el botón enviar. Al enviar nuevamente el sistema nos va a pedir que debemos colocar un correo electrónico la cual deberá llegar un correo de confirmación para validar la información. De esta manera, habiendo colocado correctamente el correo, nuestro sistema le va a enviar la información de que ya ha sido registrado y que ahora debemos ubicar el correo de confirmación que ha sido enviado a su bandeja correspondiente. Así que nos vamos a dirigir ahora a la bandeja de correo en donde podremos encontrar la información para validarla. Así que nos dirigimos a la cuenta de correo, ubicamos la carpeta correspondiente, abrimos nuestro correo que ha llegado de nuestra bandeja y vamos a ubicar la información que ha sido enviada al registrarse de manera correcta. Así que si usted ha enviado el correo de manera correcta, lo ha escrito bien, aquí podrá ver la información de las clases que están por verse y las clases que ya se han realizado y cuál es el contenido que va a disfrutar de sus clases gratuitas. Nos deslizamos hasta el final del correo y para validar la información y quedar totalmente registrado, presionamos el botón clic aquí para confirmar tu asistencia. De esta manera, el sistema automáticamente va a confirmar la validación de la información y te permitirá poder participar de manera oficial ahora sí en el curso gratuito donde ahora podrás ver las clases gratis que ya han sido realizadas con la información que vemos en pantalla. Así que podemos desplegar el menú en donde se encuentran las clases disponibles, desde la 1 hasta la 6 y también poder registrar las palabras claves. Así que en este punto, si queremos ver la clase 1, presionamos el botón número 1, le damos enviar y aquí nos va a dar la opción de poder visualizar la clase 1. De igual manera, lo podemos hacer con la clase número 2, en donde presionaremos el botón y nos validará la información y en la clase número 3, como aún no se ha realizado, el sistema nos dirá la fecha y la hora de realización de dicha clase gratuita. Si queremos validar entonces la palabra clave secreta, recuerda que para hacerlo debes haber visto la clase y poder anotarla de manera correcta. Entonces le damos validar al registro de la palabra secreta y colocamos la clase a la cual corresponda. Clase número 2, queremos registrar la palabra secreta. El sistema nos va a indicar que en este momento aún no podemos escribir la palabra secreta, ya que para poder hacerlo debemos presionar el botón continuar. Una vez lo hagamos, el sistema nos dará 5 minutos para responder y podremos hacerlo de manera correcta. Así que escribimos la palabra correspondiente a la clase número 2 y si es correcta, la escribimos, la enviamos y el sistema nos dará una respuesta de confirmación validando si la palabra secreta es correcta o es incorrecta. Y de tal manera podremos sumar los puntos correspondientes para poder participar del cupo disponible para el curso Masterclass con acceso de por vida. Así que no te pierdas esta oportunidad.